Pues la verdad es que sí, la pretemporada ha sido bastante dura y tanto, bueno, las jugadoras sobre todo han perdido también con muchas ganas ya de comenzar. Bueno, empezamos con un derbi como ocurrió hace 364 días, el año pasado, la temporada pasada también comenzó contra la Real, un equipo no hay secretos entre los dos y donde, bueno, pues aunque siempre se hacen buenos partidos, los resultados no acaban por llegar. ¿Cómo ves el encuentro? Bueno, pues mira, precisamente esto que dices de que no hay muchos secretos, la verdad es que además de los recientes partidos que ha habido entre los dos equipos por la temporada pasada y las anteriores, esta pretemporada ya hemos jugado dos veces contra ellas, con lo cual pues sí que es cierto que los dos nos conocemos muy bien y referente a lo que dices de los resultados, es verdad que si nunca se han sacado buenos resultados de allí o siempre ha costado llevarse algo que se define en puntos, también es verdad que se trata probablemente de unos campos más difíciles de la Liga, sumado que es un derbi, con lo cual seguro que hay gente, seguro que pues el público ayuda y empuja a la Real, pues se trata de un campo difícil, de un estacionamiento muy complicado, aunque lo que hemos vivido en estos primeros partidos de pretemporada, que ganamos el primer allí y empatamos el segundo en casa, a mí me hace ser optimista de que este año pues se va con opciones, si se compite bien, si se hace lo que venimos hablando estos días, se puede sacar un buen resultado de allí. Lo que está claro es que el club afronta una temporada, podríamos decir histórica, porque por lo menos ya con esta tercera consecutiva en la máxima categoría, se quita la vitola de equipo ascensor, descensor como era antes, y bueno, pues el reto de cara a esta temporada, ¿cuál es Guillermo? Bueno, pues mira, el reto es sencillo, yo cuando me lo preguntaron también al llegar con las chicas, y lo discutimos y lo hablábamos, lo marca también un poco el formato de la Liga, o la realidad del Alia y del hockey español. Al haber una liga de 10 equipos y donde 8 juegan play-offs, y evidentemente por lo que tú comentabas también de la realidad de que el jugador Z tiene que acabar de quitarse, si no lo ha hecho ya la sensación de que es un equipo candidato al descenso, el primer objetivo es entrar en los otros primeros, con lo cual con eso conseguimos la permanencia directa sin necesidad de jugar el play-out. Luego ya, evidentemente, una de estas son un play-off de 8 y a dos partidos de jugar Final Four, más que el objetivo de conseguir entrar en Final Four, yo creo que el objetivo es llegar a ese play-off de 8 con opciones reales de poder clasificar. Por lo tanto, yo un poco lo que he pedido al equipo estos días, lo que venimos hablando es competir bien cada jornada, tratar de sacarle puntos a cualquier equipo de la Liga, que creo realmente que este año, por la igualdad que hay quizá más que otras temporadas entre todos los equipos, va a ser posible, pues bueno, un intento de seguir creciendo, cada partido, competirlo cada fin de semana para intentar sacar de los puntos, y luego a final de año ya veremos dónde estamos. Bueno, ¿cómo surgió la idea de venir hasta aquí, dejando al Junior, donde, bueno, pues si no me equivoco, en las dos últimas temporadas has conseguido el campeonato con las juveniles, que por cierto, también creo que te has traído a la llavidosa contigo, y aparte de ayudante de un equipo potente como es el conjunto Junior, ¿cómo surgió la idea o la invitación, o cómo salió la idea de venir aquí al hecho? Bueno, pues mira, a mí me contacta Joan Fito para, hacia mediados de julio, una cosa así, yo ya tenía más o menos encarrilada mi continuidad en el Junior, pero es verdad que él, bueno, pues me cuenta el proyecto, yo al club lo conocía, lo conocía como rival, pero sabía de su, a menos de su evolución competitiva de los últimos dos años, porque eso lo había vivido, pues ya te digo, como rival. Lo que pasa es que hablo con Joan, él me cuenta más a fondo la realidad del club, el proyecto que tienen a largo plazo, tanto con el primer equipo, con la escuela, en términos de línea femenina. A mí me atrae desde un primer momento, me parece que encaja en el sentido de que es un perfil con mucha ambición, donde buscan, pues eso, aumentar la competitividad en todas las líneas y como punta de flecha, por así decirlo, la del primer equipo. Y sobre todo lo que me hace acabarme de decidir es cuando hablo con las jugadoras, que tengo pues algunas llamadas con las más veteranas, con las de selección y demás, y un poco lo que me transmiten es esta sensación, estas ganas de querer ir a más, de querer competir. Y bueno, te digo, pues al final lo hago con mucha dificultad porque el Junior ha sido mi casa, es el club de toda mi vida y bueno, más allá de los buenos resultados deportivos y muy buenos que hemos conseguido en sus últimos años, pues yo estoy muy contento de estar allí, pero bueno, es una oportunidad que me atrae muchísimo, no puedo dejar de escapar y la verdad es que a día de hoy, después de haberme situado un poco, de conocer a las chicas, de estar entrenando con ellas, estoy súper contento, o sea, no, en el sentido, muy contento de estar aquí. Muy contento, perfecto. Pues a ver si eso lo introducimos también en el aspecto deportivo. Por cierto, Guillermo, ¿qué tal, Geche? ¿Qué te ha parecido nuestro pueblo? Bueno, pues la verdad es que se vive muy bien. En cierta manera me recuerda un poco a San Cugat, yo no soy de Barcelona, yo soy de San Cugat, que viene a ser un poco la misma realidad de un pueblo cercano a la ciudad, pero también con el tema este de la tranquilidad, de que no hay tanta gente, de que, pues eso, se vive un poco más tranquilo, con lo cual, te digo, de momento la adaptación muy buena.